Hoy nos hemos fijado en una de las ventas de papeletas... ...para cestas más singulares y solidarias de Andalucía... ...está en el barrio sevillano del Cerro de la Águila... ...la hermandad de los Dolores lleva ni más ni menos que 40 años... ...repartiendo estas cestas... ...lo que se recauda con ellas, para obras sociales de Cáritas... ...y lo que pueden ustedes ganar en estas cestas... ...es absolutamente de todo... ...hasta un pico y una pala, vean... ...hola, mira, yo colaboro con una planta de Navidad... ...dos kilos de hambruneta para la cesta del barrio... ...y aquí está ya el plucherazo completo... ...un pico y una pala... ...y con esto no hace falta ni que vayáis ni al gimnasio... ...uno colabora con lo que puede... ...cada uno de aquí es de lo suyo, unos pescados, otros frutas... ...otro, el café... ...es lo que más ilusión le hace de la cesta... ...de la declaración de la renta y... ...y si te salen positivas... ...los jamones mejor... ...quesos, otro jamón más... ...un jamón fresco, pavo... ...Antonio, tú que eres de la hermandad... ...de la Virgen de los Dolores... ...que es la que organiza esta cesta... ...efectivamente... ...la lista es interminable... ...interminable no, todavía es más interminable... ...mire, esta es la papeleta de la ilusión, de la alegría... ...estos todos los beneficios van destinados a la bolsa de calidad... ...te pones a leerla y te emocionas con ella... ...porque además casi todos los comercios y vecinos... ...colaboran en los regalos... ...todos los comercios, todos los vecinos... ...unos placeros que son vecinos y amigos... ...que le meten a usted hasta las bolsas dentro del carro... ...sí, además que sí, ella sí, que lo hace... ...porque además de ese cliente son amigos... ...hombre, somos amigos y nos conocemos... ...y le preguntamos cuando hay enfermedades por los hijos... ...cuando están trabajando y todo... ...aquí es un tú a tú... ...del Cerro del Águila y la plaza como plaza... ...da 100 euros para que consuman aquí adentro del mercado... ...y aquí es donde se ve además el alma que tiene este barrio... ...como este barrio que me perdonen los demás... ...pero para nosotros los cerreños no hay ninguno... ...te emociona... ...de corazón, sí... ...porque soy nacida y soy criada... ...y hasta ahora no me he ido ni siquiera Dios que me tenga que ir... ...este Manuel, el niño del bacalao de toda la vida... ...el mejor bacalao de todo el mundo entero... ...el que más tiempo lleva en la plaza... ...el alma, como yo te he dicho, que vemos nacido por aquí... ...te llaman el niño del bacalao... ...sí, sí, es que yo vine aquí con 13 años... ...que por ese motivo lo que era el niño del bacalao... ...¿a dónde vas, a casa del niño del bacalao por los garbanzos remojados?... ...me dicen Pedro que tú eres uno de los ganadores de la cesta... ...hace dos años... ...hace dos años, correcto... ...todavía tengo cosas incluso... ...que no he podido, que tengo sin usar y guardadas... ...¿qué fue lo más curioso que te tocó?... ...un pico y una pala... ...pero en qué momento... ...se colabora con un pico y una pala... ...pues mira, es un cliente que es anónimo... ...lleva ya muchos años en la hermandad... ...y siempre se la tengo preparada... ...que cuando salga el sorteo... ...y se encuentre al portador de la papeleta... ...pues tener los objetos preparados para entregarlo en la hermandad... ...una ferretería además que lleva aquí en el cerro toda la vida ¿no?... ...lleva cerca de 70 años la ferretería... ...esto ha sido siempre de mi familia... ...Rosario, llegamos a uno de los negocios más antiguos de todo el barrio... ...sí, del cerro... ...pues empezamos con una tienda muy pequeñita... ...primero fue mi padre... ...que yo estaba con él, trabajando... ...pues después me dice mi padre, vente para acá y te quedo con la tienda... ...¿cuántas generaciones ya? ...pues tres... ...aquí no hay vecinos, aquí hay amigos ¿no?... ...amigos, amigos, amigos, claro... ...una de las cosas que nos ha hecho... ...durar tanto tiempo... ...llega un momento de que te haces amigo dentro de los mismos clientes... ...de hecho incluso... ...actualmente a lo mejor vienen abuelos... ...con niños... ...que compraron los libros de texto aquí... ...y vosotros por supuesto colaborando desde los inicios de esta festa ¿no?... ...¿con qué ahora este año Yolanda?... ...pues como todos los años colaboramos como... ...con una pieza religiosa, una figura religiosa... ...y también con un trompo... ...este es el trompo ¿no?... ...es el trompo, ese es el trompo... ...que nosotros, bueno, con eso, con la lima... ...con las cosas que había antiguamente... ...este es el mejor regalo de la sexta... ...precioso el reportaje... ...preciosa la gente que lo protagoniza... ...porque preciosa es la iniciativa...